Hace falta mucho trabajo por hacer, que efectivamente estamos por debajo de los promedios y en ese sentido creo yo que se justifica de mejor manera el porqué de una reforma educativa. Y por ello, el evento al que asistimos el día de ayer, el señor gobernador del contador público, Jorge Herrera Caldera y su servidor acompañándolo, para la firma del convenio por parte de las entidades federativas de avance o implementación de la reforma educativa. En un llamamiento muy puntual del presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, a los señores gobernadores, para que no quede en el discurso, sino en los hechos, el que esta reforma pueda implementarse en cada uno de los estados. Por consiguiente, la necesidad de trabajar con profesionalismo por parte de los congresos del Estado para adecuar las legislaciones estatales a la reforma constitucional y a las leyes secundarias federales que se emitieron al respecto, en relación a la ley de educación, ley de servicio de formación profesional docente y lo relativo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, en ese sentido, se ha establecido que la reforma educativa no busca otra cosa más que la calidad educativa. En ese sentido, creemos que en nuestra entidad vamos a redoblar los esfuerzos gracias al apoyo, a la colaboración y a la disposición de las secciones sindicales. Gracias. 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 Gracias.